La meta que yo me he impuesto en esta finalidad Como el cura y cachetón, no bajar la calidad No bajar la calidad, póngale más merda que era Porque le apuesto a Dieguito que volteabas para afuera Si yo voy para afuera, con orgullo aceptaré Pero me queda el consuelo que detrás de mí va usted Detrás de usted no voy yo, usted me va a contestar Deje de ser tan pendejo y quién te va a eliminar Si mi cerebro es pequeño, solo se oye el murmullo Pues sepa que en mi cerebro caben mil cerebros tuyos Esa droga es un cajón, este pobre montañero Si me resulto más cerco que los mismos guerrilleros Como vos decís a mí, me tratas de petulante Y el diamante flagelado seguirá siendo diamante Esa droga desconcierta, ahí estuviste muy mal Yo creo que es de milagro que llegaste a la final Siempre me decís lo mismo en el curso repentista Pero me queda el consuelo de que hoy soy un finalista Ojalá que te eliminen y que salgas de verdad Para probar con los grandes e igual dar la calidad Como entiendas mis ideas, no quedan en tu conciencia Porque para analizarlas necesita inteligencia Es que esas pobres ideas, a mí nunca me apabullan Tan solo se los celebra, no entiende la barra tuya Me tratas de petulante, a lo que soy soy igual Y yo nunca cambiaré, hablen de mi bien o mal No he negado que son buenos, y que vos si sos capaz Pero en este festival, de aquí no merecen más Si salgo del festival, yo cumpliré como un rey Con collars y arepas, lindos coronados como un rey Usted ni que sea corone, no sirve para el remate Porque es que ese puesto tuyo, no ocupaba chocolate Él nunca lo ocupaba, yo no voy a recortarme Cuando yo gané, si viene, mi Dios va a felicitarme Respeto a los probadores, que surjan por repentismo No quieren ganarnos estos pasados de paternalismo Me están criticando mucho, no me digo la verdad Mas la crítica de un hombre es pura incapacidad Le destruyeron los humos, y le voy a contestar Pa' eso nació Crispeta, pa' poderte apaujar Crispeta no ha nacido, no muestra su honestidad Nazca cuando tome bien, y demuestre calidad Y en la trova dobleciada, como que me contestaste Vos quedaste de segundo, de chirispa no ganaste En la trova dobleciada, yo sé que hoy me has ganado Pero no puede vivir, de un triunfo que ya es pasado Te saqué en la dobleciada, y también te saco aquí Para que sepa, Dieguito, y no te olvides de mí Yo de usted no me olvido, pues la juventud innova No naciste pa' vender, no naciste pa' la trova Es prácticamente el caso, entre Antioquia y Bogotá Para que sepa, Dieguito, que Crispeta es tu papá ¡Gracias! ¡Gracias!